Bienvenido. Este video discutirá cómo conectar una unidad Vision o Samba a Unicloud usando el enrutador Unitronics. Navegue a www.unitronics.io. Aquí, inicie sesión en la cuenta de la nube. Una vez que haya iniciado sesión, navegue a Administración de dispositivos. A continuación, abra un nuevo navegador e inicie sesión en la página web del enrutador. Este enrutador ha sido preconfigurado con acceso a Internet. Para conectarse a Unicloud, navegue hasta Servicios. Unicloud. Proporcione las credenciales de la nube. Haga clic en Conectar. El enrutador se ha conectado correctamente a la cuenta y la organización se ha actualizado. Navegue a PLC. Agregue un nuevo PLC. Introduzca las propiedades del PLC, incluido el número de serie, modelo de PLC, y dirección IP. El PLC se agrega debajo de los PLC configurados. Navegue a Activos, Assets. Cree un nuevo tipo de activo, un nuevo tipo de asset. Vision Pump. Agregue etiquetas al tipo de recurso, haciendo clic en el botón Agregar nueva etiqueta. Aquí, póngale nombre a la etiqueta. Defina su tipo de datos. Y su dirección. He añadido varias etiquetas al tipo de activo. Sincronizaré y guardaré el tipo en Unicloud. El tipo de activo se actualizó correctamente. Regrese a la cuenta en la nube en Administración de dispositivos. Agregue un nuevo activo. Elija el tipo de activo. Vision Pump. Entre el número de serie del PLC. Valide. Asigne un nombre de activo. Introduzca el número de serie del router. Clique en Guardar. Descargar el certificado del nuevo activo. Regrese a la página web del enrutador y haga clic en Certificados. Elija el archivo que acaba de descargar. El certificado subido ha sido con éxito. Vuelva a la cuenta en la nube. El estado del activo ahora se muestra conectado. El activo está listo para usarse en un tablero. Dashboard. Navegue hasta Editor de Panel. Elija un panel y use el widget en la parte superior para crear el panel. El dashboard. Para mostrar algunos datos de etiquetas en formato de tabla, use el widget de tabla. Elija los tipos de activos. Vision Pump. Y elija etiquetas de datos para el widget. Propiedades del activo. Nombre del activo. Estampa de fecha y hora. Y datos de etiqueta. Velocidad, estado, temperatura. En datos simétricas, cree la estructura de la tabla. Una vez completada, la tabla muestra los datos actuales del D750 en el tablero. En el dashboard. Gracias por participar. En este momento le recomendamos que conecte una unidad Vision o Samba al Unicloud utilizando el enrutador UCR. UCR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!